Hola a todos, aquí les habla Tamar Rottenberg desde Miami y esta semana vemos la Parashah Itro. ¿La Parashah Itro? ¿Qué nos dice? Bueno, esta semana vemos que es una Parashah súper especial porque, bueno, es nuestro encuentro del pueblo de Israel con Dios, con Hashem, en Mount Sinai. Al principio pasa que Itro recibe la noticia de que, digamos, Dios recató al pueblo judío de Egipto e inmediatamente él estaba con Sipora, la esposa de Moisés y los hijos, se va a llevar a Sipora y a los hijos de Moisés con Moisés, donde estaba en el desierto, digamos. Se los lleva y obviamente después se encuentra con Moisés y Moisés le cuenta otra vez, digamos, la salida de Egipto, pero le dice un poquito más detalle, le dice, digamos, que Hashem Todoporoso lo salvó, no salvó de Egipto y en el desierto también. Le cuenta todo el milagro de la maná, etcétera. Y después de eso, obviamente, Moisés estaba en una disyuntiva tratando de hacer juicios con él, digamos, viendo las leyes y las reglas para la comunicación con Hashem y en la entrega de los diez mandamientos en Mount Sinai. Entonces tenía que asignar a unos jueces y Itro le dijo la manera de hacerlo y le dijo que era mejor que él no hiciera todo, sino que asignara a unos jueces como unos subcapitales, digamos, para él no tener toda esa responsabilidad. Y pues Moisés le hizo caso, fue un consejo muy vital para Moshe y lo pudo hacer muchísimo mejor gracias a Itro. Y después de esto, bueno, pasa lo de la revelación que el pueblo dice, no puede, digamos, recibir esta revelación de Hashem porque es muy fuerte para todos ellos. Dicen que se salieron las almas de los cuerpos, o sea, como que se iban a morir la gente antes de, al conocer, escuchar, digamos, Hashem, y no pudieron, entonces le dieron a Moshe que él terminara de recibir los mandamientos. Creo que llegaron hasta el tercer mandamiento y no pudieron más, que era mucho, mucho, era too much para las personas. Entonces, así termina la parasha que Moisés termina de recibir los mandamientos. Entonces, ¿por qué la parasha no se llama los diez mandamientos o no se llama la revelación de Sainai? ¿Sabes? Podía, o sea, es una parasha bastante importante. Entonces, ¿por qué no tiene ese nombre? Entonces, vemos que se llama Itro. Entonces, Dios nos quiere decir algo con esto, que se llama Itro. ¿Por qué? Porque tenemos que ver Itro, digamos, la relación de Itro, no solo con Moisés, sino la manera de él de reaccionar cuando se entera de toda la historia que pasó con Dios y el pueblo de Israel desde un outsider, o sea, desde una vista hacia afuera, sobre todo alguien para que no era judío, Itro. Y él pasó como un proceso de conversión a la hora de acercarse a Hashem. Cuando Moisés le contó la historia, por segunda vez, ella la había escuchado por primera vez, pero no había escuchado la parte que Dios nos salvó de Egipto. ¿Qué quiere decir que nos salvó? Porque esta palabra es muy importante en esta parasha. Recuérdense que el pueblo judío venía de una relación con Paró y con los egipcios, de una relación de trauma, de maltrato psicológico y físico, obviamente, y bueno, de una, digamos, una sociedad así. Entonces, no solamente nos sacó de Egipto, nos salvó en todo el sentido de la palabra salvar, psicológica y físicamente, pero salvar a un pueblo que ya está traumado, digamos, y yo lo comparo a una analogía cuando, porque esto también lo menciona la Torah, que se puede comparar con que Dios se casó con nosotros en Sainai, y este era el proceso, digamos, de enamoramiento entre la pareja que era el pueblo judío y Hashem, para casarse en Sainai. Dicen que Sainai lo comparan con Najupá, con lo que pasó, con el sentimiento y, digamos, la devoción que se tiene que sentir en una relación de pareja, de hombre y mujer. Hashem sabía que el pueblo de Israel estaba traumado, Hashem sabía que teníamos miedo en el desierto, Hashem sabía que había muchos sentimientos normales, se quejaban, el pueblo de Israel se quejaba todo el tiempo, pero porque estaban asustados, porque venían de una relación que recibieron mucha tortura. Entonces, cuando tú vienes a una relación que tiene mucho trauma, es muy difícil, digamos, pasar por eso y ser gil en el proceso de sanación, no es tan fácil. Y Hashem quería ese tiempo que estuvieron en el desierto para demostrarles al pueblo que yo no solo los saqué de Egipto, yo no los voy a abandonar, no los voy a abandonar, no los voy a dejar solos y les voy a dar todo el cariño y todo el amor que puedo demostrar en esta etapa para que sepan que yo voy a estar ahí, aún en los momentos que ustedes piensan que se sienten más débiles, más indefensos. Y así fue, les proviene del maná, tenían casa, tenían techo, tenían todo de manera milagrosa, delicioso. Y bueno, y él les quería dar eso en absoluto para que tuvieran, el pueblo tuviera esa confianza de decir, bueno, este sí es el Dios que me pertenece y nosotros somos pueblo de los hijos y ahorita sí puedo formar una relación con Dios y por eso es el proceso de los jueces para que ellos pudieran formar, digamos, esa relación con Dios y eso todo se parece también a una relación normal. Si hay una parte de la pareja que viene de una relación previa, traumática o de abuso psicológico o físico, es muy difícil, digamos, volver a confiar en la nueva persona y volver a, digamos, entregarse, ¿no? A entregarse sin miedo. Entonces, obviamente, la persona tiene que saber esto y tiene que saber que tiene que tener un compromiso y demostrarle a esta persona para que esta persona pueda confiar y la relación se pueda formar de una parte base, una base segura. Entonces, esa analogía la podemos tener aquí porque fue como todo un proceso y también fue un proceso al llegar al Sainai y fue hermoso. Entonces, es muy lindo, digamos, este tipo de comparación en paralelo y fue Itró, digamos que volvamos con Itró, quien confió ciegamente en Dios que tuvo en Munadios, siendo que él no pasó, obviamente, por ese trauma, siendo de otra religión y quiso acercarse a Shem solamente por escuchar el cuento de cómo Dios le dio ese cariño incondicional al pueblo de Israel y que estuvo no solamente ahí para sacarlos, sino para sanarlos y para salvarlos en todos los sentidos de la palabra. Y por eso es que Itró, cuando llega, hace un monumento, como una ofrenda a Shem, como diciendo, yo también quiero pertenecer a esto, yo también quiero ayudar y aportar. Y eso es lo que Hashem quiere de todos nosotros, que sigamos el ejemplo de Itró, que tengamos hoy en día esa Munad, si llegan a Shem, incluso escuchando todos estos cuentos de la parasha y que decir, wow, o sea, Hashem sí estuvo ahí y ahorita dentro de poco viene Purimi y después Pesas y que veamos todos los milagros que Hashem nos ha dado durante la historia, nuestra historia y que solo escuchando estos milagros nosotros nos entreguemos a esta relación que es con Hashem y que nos entreguemos a su poder ciegamente. Por una cosa, obviamente, siempre vamos a tener miedos e inseguridades, como en cualquier tipo de relación, pero siempre sepamos que Hashem va a estar ahí para nosotros y que últimamente Él es el que tiene el control y sí dejarnos llevar un poco. Obviamente, también tenemos esa responsabilidad como pueblo elegido que somos, porque Él nos eligió por algo. Tenemos esa responsabilidad y tenemos que accionar con la responsabilidad que tenemos, pero también dejarnos llevar y confiar, sobre todo cuando pasamos momentos muy difíciles. Y con esta hermosa parasha los dejo esta semana. Les deseo un Shabbat Shalom y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!